que unido a lo que ha dicho Fernando de que, bueno, mucho de este voto no lo recupera el bloque de la derecha porque Ciudadanos ha desaparecido y ya no sale en ninguna parte, es decir, que algún voto de estos, vamos a decir, de centro-izquierda, podía recuperar los ciudadanos y Ciudadanos luego a su vez pactar con este bloque, ¿no?, de Partido Popular y Vox, pues ahora eso ya no se va a dar. Como no se va a dar esto, hay que tener cuidado con la abstención, porque si ahora nos metemos, porque yo entiendo que el Partido Popular quiere, bueno, tener una estructura fuerte, que para eso es muy importante, las elecciones del Partido Popular madrileño, que van a ser, al final, no sé si las adelantarán o no, pero bueno, que van a ser dentro de nada, pero que todavía queda mucho y ese tiempo es un tiempo de continuo desgaste para el Partido Popular y que es lo que están reflejando las encuestas, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto porque no sabemos cuándo van a ser las elecciones, porque Sánchez es impredecible y tenemos las andaluzas y esta situación nacional puede afectar a las andaluzas y si afecta y tiene un mal resultado el Partido Popular arrastrará a su vez a todas las demás comicios, las elecciones de Madrid, bueno, no van a ser dentro de cuatro o tres años, van a ser también dentro de dos años, entonces ya menos, ¿no? Y claro, todo ese escenario, o sea, intentar amarrar el partido a costa de esa incertidumbre tan creciente, a mí me parece muy arriesgado. Yo, vamos, líbreme Dios de meterme en estas cosas de estrategias y de tácticas, como decía Fernando, porque yo no sé y me faltan un montón de datos para la ecuación, pero sí que soy consciente de que la situación es muy delicada y que, no sé, el electorado entendería mucho más una estrategia de, señores, estamos unidos, pase lo que pase aquí no...